¿Por qué? ¿Por qué me haces tanto sufrir si yo nunca te he negado, si yo nunca te he negado, mi pobre corazón? ¿Por qué? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo No te da pena mujer Olvidarte yo quisiera Pero al verte me arrepiento, no te puedo yo olvidar Ay ingrata, somos los del pariente Y puro barron music ¿Por qué? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo No te da pena mujer Olvidarte yo quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo yo olvidar 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 Gracias.